Hola, bienvenido a Ludic Science. Continuaré con la serie de videos sobre amplificadores operacionales. Y hoy veremos la conexión del amp-up como un subtractor. Es decir, tendremos en la entrada dos velocidades diferentes y en la entrada del amplificador obtendremos la diferencia. Por ejemplo, si una velocidad es 5V y la otra es 3V, en la entrada tendremos 2V. Esta es la conexión. Solo necesitamos el amp-up y 4 resistores. Estoy usando el LM358. Así que aplicaremos dos velocidades. Una, por este resistor R1, al input invertido V1. Y la segunda velocidad, también por un resistor, al input no invertido. Y la segunda velocidad, también por un resistor, a la negativa de tu batería. Y aquí, en la entrada, obtendremos la diferencia entre V1 y V2. La siguiente vez que necesitas un PCB para tu proyecto electrónico, considera usar los servicios profesionales de JLCPCB. JLCPCB es el líder del mundo en la fabricación de PCB. Puedes order online. Solo necesitas registrar, upload tu file de Gerber, y esperar unos días para tus PCBs. A un precio perdonable. Esta es la expresión general para el output del amplificador con 4 resistores arbitrarias. Se vea un poco complicado, pero las cosas son más sencillas si hacemos R1 es igual a R2 y R3 es igual a R4. Por lo tanto, la diferencia entre V1 es la diferencia entre V2 y R3 es igual a R1. Y, por supuesto, podemos hacer que R3 es igual a R1. Y, por lo tanto, el output es simplemente V2-V1, la diferencia entre V2. V2. Mis 4 resistores son iguales, 10 kOhm cada vez. Por lo tanto, el output de V2 debe ser la diferencia entre V2. Así que, probemos y ver si funciona. Voy a usar estas 2 baterías. Esta tiene una velocidad de 3.80V y la otra, 1.9V. Por lo tanto, la diferencia debe ser 2.31V. He hecho todas las conexiones. Aquí tenemos las dos baterías. Y estoy usando 10V para conectar el amplificador operativo. Y, como podemos ver, la velocidad de output es 2.32V, que es básicamente lo mismo que la velocidad calculada de 2.31V. Recuerda que los resistores tienen una tolerancia. En este caso, es de 5%. Así que, nuestro sistema funciona muy bien. Así que, ahí está. La conexión del amplificador operativo como substrutor. Espero que te guste este video. Gracias por visitar mi canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!